Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Hoy es el radio de Ra Unión, donde hablaremos de artes, poesía, música, cultura, cine, historia, poesía, nuestras raíces, teatro, poesía. Y comenzamos. Comenzamos. ¿Qué tal amigos de Vanidos? Es un placer compartir con ustedes. Hoy tenemos aquí a una bellísima, talentosísima, una mujer que es una leyenda, Patricia Schiffer-Roder. Ella es escritora, es poeta, es gestora literaria, traductora y es una mujer tallerista, empoderada, feliz, que comparte mucho con las mujeres y es un placer para mí compartir micrófonos con mi querida Patti. Bienvenida Patti. Muchas gracias, muchas gracias Pani por haberme invitado a tu programa. Estoy muy contenta. De verdad que me parece que es bien importante todo ese trabajo de difusión que ustedes hacen. En México están haciendo muchísimas cosas muy interesantes, pero eso siempre ha sido así. Los mexicanos son gente muy creativa y a mí siempre que voy a Guadalajara, pues siempre me quedo muy bien impresionada de las cosas lindas que ustedes hacen. Así que de verdad, muchas gracias otra vez por incluirme. Y bueno, pues suerte para ti y para todos los demás. Gracias. Sí, es un placer. Mira, yo conocí a Patricia Schiffer a través de mi querida Jola Pitt, que le mando un saludo a la maestra de taller que estoy tomando y que tomé antes, el año pasado, que por cierto, uno de mis poemas está publicado en uno de los libros del año pasado, de la convocatoria de la convocatoria de ¿Di lo que sientes o algo así? La convocatoria, el libro te lo voy a mostrar aquí. ¿Di lo que quieres decir? Sí, sí, sí. Di lo que quieres decir. Di lo que quieres decir, así es. Fantástico este proyecto. Es maravilloso toparte con una persona, para mí tú eres una leyenda que ha trascendido, porque primero conocí tu proyecto, este del siglema 575, de poesía minimalista, y se me hacía imposible coincidir contigo, o sea, no te veía cerquita ni siquiera. Entonces, cuando escucho que hay esa posibilidad, pues me emociono muchísimo, y entonces trasciendes, ¿no? Se conocen tu obra, tu proyecto, es un legado que tenemos ya la humanidad de Patricia Schiffer para el mundo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por esas palabras bonitas. Pues a mí me encanta que sí, que la gente se interese en el proyecto, y que personas como tú, pues, también se atrevan a probarlo, ¿no? Cosa que me, de eso se trata, ¿no? Justamente. Y como ya te digo, pues en México hay mucha creatividad, y a la gente le ha gustado mucho. Yo llevo varios años yendo a Guadalajara dos veces al año, y yo doy muchos talleres en algunas prepas. O sea, cada año doy dos talleres. Uno en la semana de Pascua, perdón, después de la semana de Pascua, porque en la semana de Pascua no hay clases. Uno después de la semana de Pascua, y uno durante la semana de la FIL. Entonces, hay varias prepas en donde yo siempre, pues, he ido. Y también he ido al sistema de universidad virtual, donde está Lourdes Camboa. Muy bien. De la Universidad de Guadalajara. Y, pues, allí fue también donde, yo creo que ahí fue donde Yolanda Pich me conoció, creo. Sí, puede ser que este año supongo que no vienes, o sí. Yo quería ir el año pasado y me quedé con el pasaje comprado, los dos pasajes comprados, los de ida y los de vuelta. Y de ahí los tengo, espero que no me los cancelen los pasajes, pero ya, por ejemplo, para la semana después de Pascua, pues, no voy a ir porque los talleres normalmente son presenciales. Entonces, yo no, en este momento, yo apenas me puse la primera vacuna la semana pasada. Muy bien. Y tengo que esperar la segunda, y luego tengo que esperar a que haga efecto y todo eso. Pero, además, yo no estoy tan segura de que ya haya clases presenciales en todas partes, ¿no? No. Por eso. Entonces, no vale la pena, pues, que vaya ahora pronto. Pero, si todo sale bien, ¿quién sabe si para la FIL vuelvo a ir? No sé. No lo sé. No va a haber nada. Vamos a ver qué dice. Nada. La FIL, sinceramente, es de las cosas que más me ha dolido en esta pandemia. Bueno, han dolido muchas cosas, ¿no? Tener que separarte de tu gente, no poder abusar y muchas cosas. Pero, bueno, la FIL de los eventos, a nosotras que amamos la literatura, los libros en general, la poesía, nos ha pegado muchísimo. Pero, bueno, me alegra saber que estás viniendo un par de veces al año. Espero que la próxima vez, es más, te comprometo, a tener que ver en vivo. En vivo. Me encantaría. Sí, sí, sí. Porque hay mucho que compartir. Además, mi querida Patti, tú eres venezolana, actualmente vives en Puerto Rico. Sí. Bueno, me gustaría que la gente que no sabe quién es Patricia Schifre-Roder, le digas tú un poco quién eres, ¿no? Porque eres una mujer con un montón de trayectoria que difícilmente podríamos hablar en una hora de ti, de todo lo que abarcas, pero tal es un poco de idea de lo que haces y quién eres. Yo ya lo dije, pero qué mejor que en tus palabras. Bueno, con gusto. Quería hacerte un comentario. Igual la entrevista está en vivo. Lo que no estoy en vivo soy yo sentada al lado tuyo en una de esas sillas que se ven bien cómodas. Ah, me encantaría que estuviera. Ahí me quiero sentar cuando yo vaya la próxima vez. Sí, señora. Sí, señora. Aquí va a ser. Perfecto. Bueno, pues mira, te cuento. Yo soy hija de inmigrantes alemanes. Yo nací en Venezuela y pues me crié bilingüe, alemán, español. Estudié biología. En la Universidad Central de Venezuela. Y luego me fui a hacer un doctorado en Alemania. Y después, pues me casé y me fui, más bien fue a Nueva York y estuve nueve años en Nueva York. Sí, claro. Y allí, pues me di cuenta de que no iba a poder usar la biología en Estados Unidos porque por cuestiones de que exigían demasiados papeles y básicamente me exigían comenzar otra vez la carrera desde cero, cuando yo ya estaba en un nivel de doctorado. Sí, sí. Bueno, pues no me gustó esa idea y pues ahí me puse a traducir y yo siempre había escrito un poco, ¿no? Así de manera creativa, como hace mucha gente, pero no de una forma demasiado seria. Había publicado algunas cositas en algunos boletines así del vecindario y cosas así. Entonces, bueno, pues ya cambié de estado civil, cambié de carrera y bueno, pues nada, entonces cambió mi vida. Y estuve viviendo en Nueva York durante nueve años y luego, pues, vinimos a Puerto Rico. Y aquí, pues, ya yo estaba trabajando en Nueva York en traducciones de documentales y escribí documentales yo sola también, sin ser traducidos, también lo hice. Y bueno, pues ya cuando llegué aquí, pues entonces establecí ya mi editorial que yo la llamo, pues, que es una editorial boutique porque somos una editorial muy pequeña y solamente tomamos proyectos que realmente pensamos que valen la pena y que nos gustan y que vemos que tienen potencial y todo eso. Entonces, pues dentro de todo esto, en una tarde, yo estuve hablando con una amiga por teléfono, no sé, creo que durante cuatro horas de un lado de esta pequeña isla hasta el otro lado. Y allí fue donde surgió, cuando colgué el teléfono, cuando enganché el teléfono, me puse a pensar y entonces durante el resto de ese día y al día siguiente desarrollé lo que era el siglema. Entonces, pues sí, el siglema surgió de mí, pero surgió aquí en Puerto Rico, ¿no? Pues por cosas de la vida y pues entonces el concurso que hacemos, el certamen, pues sale de Puerto Rico y es internacional para todo el mundo. Sí, señora. Y no sé si tienes alguna otra pregunta respecto a eso, creo que ya hablé bastante de mí. No, me encanta que hables de ti, tienes mucho que decir. Bueno, tú eres bastante modesta con lo que dices. Yo sé que tienes un premio o un par de premios, ¿por qué? 2019, 2020, premio a la mejor traducción. Sí, sí, tengo esos premios, son del International Latino Book Awards, que es el premio más importante y el más grande en los Estados Unidos para la literatura escrita por latinos y para latinos. Muy bien. Entonces, pero no siempre es en español, porque pues los latinos también hablan inglés, ¿no? Así que hay premios para varios idiomas, ¿no? y también portugués. Y sí, bueno, es cierto, tengo dos premios para como mejor traducción en ese certamen, pero ya que estamos hablando pues de los premios, pues te voy a decir, este libro que tengo aquí, que es Di lo que quieres decir, del año 17, tiene, ay, ¿cómo es la cosa? Aquí. Tiene también el sello del premio de ese mismo International Latino Book Awards. ¡Wow! Y este premio, pues es un premio que se lo llevaron los que escribieron el libro, porque yo solo lo edité. ¡Fantástico! ¿En qué idioma se tradujo? No, no se tradujo, este libro está en español y este libro recibió el premio de poemario escrito por varios autores en español. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Sí? Sí. Bueno, a ver si tenemos oportunidad, me encantaría que nos leyeras alguno de tus, de los poemas favoritos de ahí, ¿cómo es la dinámica? Bueno, yo ya participé, pero para la gente que nos está viendo, que quisiera participar, tengo un montón de cosas que decirte, ¿no? Ahí tienes tarea. También, quienes quieran participar contigo, tú das talleres, no sé si así, actualmente. Bueno, hasta ahora yo he dado talleres que me han pedido, ¿no? O sea, yo misma, de dar talleres, yo, con de escritura creativa y esto es un proyecto que yo tengo para, para las sobrevivientes de violencia doméstica, es otro tipo de taller, es un taller que dura tres meses, es otra cosa. Pero los talleres de Siglema, generalmente los doy, a gente que, pues, me los pide, y yo no les doy el taller, es libre de costo y con mucho gusto, este, pero estuve pensando el otro día que tal vez exist, tal vez pudiera, pudiéramos hacer algo como que yo puedo dar un taller también por Zoom, solo que, bueno, pues todavía lo estoy pensando como hacerlo. Con Lourdes Gamboa en el sistema de universidad virtual de la UDG, he dado, he dado talleres presenciales y por Zoom, incluso algunos que eran los dos al mismo tiempo, ¿no? El año pasado, como no pude ir a Guadalajara en la semana de Pascua, hicimos el taller con Lourdes, el taller, ese mismo taller por Zoom con el sistema de universidad virtual y este año ya tenemos pautado uno también, entonces, por supuesto, lo doy desde aquí y, bueno, pues se requiere cierta, ¿cómo se dice? Ciertas características tecnológicas y todo eso que esa es la parte que yo todavía no domino muy bien, pero si alguien ya tiene todo eso hecho y ya tienen el sistema montado, pues entonces yo con mucho gusto les doy el taller. Guau, vamos a tomarte eso, yo creo que mi querida Yola sí está escuchando el programa y espero que las chicas, nuestras compañeras, bueno, mis compañeras del taller, que por cierto, la próxima semana vamos a tener un programa con ellas, ya tenemos, bueno, yo participé en un libro, me parece que hay otro libro, un segundo libro, ya estamos trabajando, preparándonos para los próximos concursos, me encantaría que en el siguiente programa tengas oportunidad de escucharnos lo que vamos escribiendo, para nosotros es un honor que sean escuchados por ti, el trabajo de Yola es un gran trabajo, por ahí me estaban dando audios que no puedo escuchar, qué bonito, pero bueno, ya cuando termine el programa, mi querida Yola, sí, ha hecho un gran trabajo, la verdad es que conocerte a través del proyecto es fantástico, te digo, has traspasado fronteras, has traspasado corazones, y has permitido, porque gracias al Siglema 575, tienes oportunidad, a veces tienes ideas que no sabes hacia dónde llevarlas, yo escribo antes de estos talleres, pero me ha facilitado muchísimo escribir, incluso de repente se me ocurre hacer una versión, que es como la narrativa clásica, y hacer una versión con Siglema, entonces te da oportunidad de ser más creativa, o de aterrizar más las ideas, sobre todo cuando no tienes claridad, si es importante que nos preparemos, que amamos escribir, tú eres una escritora, amamos escribir, sin embargo, si estás preparada, si vas de la mano de algunos talleres de personas que ya han hecho, y además una recomendación para la gente que ama la escritura, pues hay que leer también mucho, ¿verdad? Sí, bueno, siempre es bueno, siempre es bueno leer, pero leer, leer tiene muchas, muchas cosas buenas, ¿no? O sea, cuando uno lee, pues uno, es una actividad completamente diferente de escribir, pero al final ayuda, ayuda a la redacción, ayuda incluso al estilo, incluso a la ortografía, siempre ayuda, y también ayuda mucho a leer, también ayuda mucho para encontrar nuevas ideas, ¿no? uno se inspira en cosas que tal vez uno ve y uno dice, ay, mira, esto se ve interesante, tal vez yo pueda desarrollar algo de esto de otra manera o algo así, o sea, que te puede inspirar, ¿no? entonces la lectura pues sí es importante, por supuesto, y lo bonito de los siglemas es justamente eso que tú dijiste, que es que el siglema te ayuda a enfocarte, a enfocarte en un tema, que puede ser cualquier tema, ¿no? y eso justamente es una de las cosas que me gusta mucho, puede ser cualquier tema y tú te enfocas porque lo empiezas a escribir desde el título, el siglema es una poesía que se empieza a escribir desde el título, ahí la poesía libre, por supuesto, tú la escribes y puede ser que ni siquiera lleve título, pero el siglema tiene que llevar un título, y entonces por eso es que te hace enfocarte, porque a mí ha habido poetas, poetas publicados que me han dicho que les gusta mucho el siglema porque justamente los hacen enfocarse, ¿no? Cuando sienten que están un poco como que no saben bien sobre qué escribir o qué pensar o algo así, pues el siglema los hace enfocarse y eso es algo muy bueno porque el siglema además de todo es una herramienta didáctica muy, muy buena para comenzar a escribir porque tiene unas cuantas reglas muy, muy sencillas realmente, claro, hay mucha gente que le gusta escribir sin reglas, pero también hay mucha gente que, que pues se beneficia de tener ese, esa, ese caminito señalado, haga esto, no haga esto, métase por aquí o no se meta por allá, ¿no? Con las reglas y entonces cuando terminan de escribir el siglema luego dicen guau, qué lindo me quedó, ¿no? Sí, sí, eso es fantástico porque te digo, te permite, te da un orden, sigues reglas y entonces te obligan a hacer o a cambiar o a buscar sinónimos, a adaptar. Exacto, claro, 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 claro. Y las palabras, entonces te obligan de otras cosas que te sacan de la rutina, a lo mejor, de lo normal, de la forma en la que estás acostumbrado a escribir, pero bueno, esto es aprendizaje y te da otra visión. Hace unos días compartí con un amigo mexicano que está en España, bueno, él es pintor, un poema que escribí con siglema, lo llamé muerta y me dijo, Nipo lo habré escrito mejor. Claro que yo me siento muy emocionada, digo, obviamente no me voy a comparar con él, pero me gustó mucho ese piropo, fue lindo. Imagínate tú, sí, eso es un gran piropo. La próxima semana que estemos en este programa, que vamos a hacer más una tertulia, te lo voy a leer. Ah, sí, sí, claro que sí, por favor, hazlo. Quisiera hacer un comentario respecto a eso, tú escribiste un poema que se titula Muerta, pues el ganador del año 19 es profesor de la UDG, del ganador del año 19 del certamen y él escribió uno, el siglema con el que ganó se titula Muertas, también, creo que tenemos un problema grave, ¿verdad? en todo el mundo. Totalmente, sí, ya sé de ese eco y bueno, tú ya lo has escuchado, mi querida Pati, voy a leer los mensajes que nos están llegando. Seguro. Yo la PIT, dice, estoy presente, querida Vani, es un gusto escucharlas, felicito a Patricia por toda su labor y por ser el día de San Patricio, muy bien, felicidades. Dice que solo nos escucha pero no nos ve y acá tenemos a la radio están llegando mensajes Rodrigo del Olmo, saludos por el programa desde Puerto Vallarta, saludos Vani y la excelente invitada. Ya aquí presentes Vani, muchas felicidades a Patricia, hoy es el día de San Patricio, abrazo y saludos para ella, gracias. Gerardo, saludos desde Querétaro, saludos por el programa, saludos Vani y a la excelente invitada, invitada internacional, sí señor. Alberto Ramírez, saludos para este programa, Vani, excelente Patti. Jorge Manuel Rodríguez, saludos para este excelente programa que están teniendo, les mandamos una gran felicitación por tener este espacio valioso cultural, gracias Jorge. Luis Fernando Tavares, saludos para el programa de reunión, bueno, ahora le cambiamos a Vani Dosa, saludos a la invitada Patti y para la gran Vani, gracias. Armando Robles, saludos para este programa, saludos por este maravilloso programa, pues así tenemos los saludos mi querida Patti, la gente es muy cálida, les gusta lo que les ofrecemos, bueno, ya decías, estamos en vivo, tú estás allá en Puerto Rico, nosotros estamos aquí, yo veo que estás en lo que Borges diría que era el paraíso. Sí, pues la verdad sí, este, Puerto Rico es un paraíso, lástima, lástima lo de los huracanes, ¿no?, que sufrimos con los huracanes, pero de resto sí, es un paraíso, el clima es perfecto y la gente, la gente es bella, es muy, muy amable y muy buena gente, pues me gustan mucho, ¿no?, este, sí es el paraíso y fíjate que estando en el Caribe, tan cerca de Venezuela, pues la flora y la fauna de aquí me recuerdan muchísimo al, pues a los ambientes con flora y fauna de Venezuela, ¿no?, eso también hace que uno se sienta en casa. Claro, claro, y tú rodeada de libros, otro paraíso. Sí, eso también. Mi querida Patty, ¿también escribes? ¿Tienes un cuento ganador? Tengo varios, sí, tengo varios, este, cuentos ganadores de, en diferentes, en diferentes concursos, me gané el primer premio en el concurso del Instituto de Cultura Peruano, peruana, en Miami, con un cuento que se titula Ignacio, pero es un cuento un poquito más largo, luego me gané otro con un cuento que yo escribí, que es sobre las personas transgénero, también, me gané, este, un lugar en el, en la American University of Puerto Rico, hace varios años también, y sí, bueno, y mi libro de cuentos, de, mi último libro de cuentos, pues también se ganó un, una mención de honor en los International Latino Book Awards, este año, ¿no? O sea, el año pasado. Así que bueno, la verdad es que sí, estoy bien contenta con todas estas cositas, y, pero sí, yo creo que aquí igual estamos más bien, tenemos que hablar de los siglemas, ¿no? Entonces, no sé si, si tienes alguna otra pregunta sobre los siglemas como tal. No, no, no tenemos que hablar de los siglemas, tú me encantas con todo lo que haces, con tus traducciones, con lo que escribes, con la gestión cultural que realizas, con las mujeres y las labores, todo es maravilloso, Patricia Schiffer no solamente es una mujer, eres multifacética, tenemos que hablar de todo tú, de todas tus creaciones, de, de toda esta motivación se me hace también un lado humano, bellísimo, que estés trabajando con mujeres, tú que tienes esa preparación y la capacidad de dar tanto amor y de compartir lo que vas aprendiendo, una labor bellísima, humana, también trascendente, de otras formas, porque estás cambiando vidas, y eso también es digno de hablar, yo, en el 2018 creé un proyecto que se llama Biografías Femeninas 1, porque espero, no lo he podido retomar, pero espero sacar Biografías Femeninas 2 y así sucesivamente y en este proyecto la idea es sacar del anonimato a personas, en este caso mujeres, que trabajan con otros seres, porque en tu caso tú no quieres hablar de esto, o sea, no es algo que digas, ah, yo hago esto, es algo que haces acá aparte y también es digno de hablar, entonces, así hay muchas personas que trabajan con enfermos, con adultos mayores, con niños, con la naturaleza, con los animales, que no tienen eco, que la gente no se entera, pero que he decidido ponerle voz a esas biografías. Guau, ese proyecto suena muy, muy bonito, muy interesante y además muy importante, sí, eso es algo bien bonito que se te ocurrió, la verdad es que te felicito por eso, te felicito porque es tremendo proyecto, ¿no? Como diríamos en Venezuela, eventualmente habrá biografías masculinas, es un trabajo, bueno, de repente la vida no alcanza para hacer todo, ¿no? Todos queremos, pero está ahí y en algún momento se aterriza, también he escuchado de chicos, de jovencitos que van evolucionando y que también es importante ese reconocimiento, sobre todo en esas áreas que los pueden motivar a hacer más cosas. Sí, sí. Pero bueno, es un tema futuro y eso es algo que yo quiero que hablemos de ti, del proyecto El Ciclema y este concurso de Di lo que quieres decir comienza en 2015, ¿cómo ha sido la evolución? Ah, bueno, mira, yo tengo aquí los libros para que puedas ver la evolución. El primer libro, aquí hay 75 poemas seleccionados, ¿no? esto fue el primer año, mira el grosor del libro, ¿no? No es este, no es un libro muy gordito. 35 participantes de quién sabe cuánto, ¿no? No, son, fueron como aproximadamente 140 poesías, porque en el certamen nosotros recibimos hasta tres poesías por persona, ¿no? Entonces había aproximadamente 134 o 140, no sé, poesías, entonces aproximadamente la mitad quedó en la antología. En la antología, fíjate lo delgadita que es, ¿no? Sí. Así. Y la de este, esa es la del primer año que fue la del 2015 y esta es la de, la última que hicimos, la del 2020. ¡Oh! Bueno, esta ya está gorda y además yo sé que esta vez elegiste uno. ¿Por qué? Un poema, ¿no? No es, no, no es que se elija un poema, es gracioso, es la primera vez que me preguntan eso. Fíjate, cada, cada poeta puede enviar hasta tres, pero entonces, por supuesto, la, el jurado que siempre es de, es internacional, ¿no? Es el que decide cuáles son los mejores. Entonces, de los mejores es que se hace la antología después. Entonces, fíjate, en esta, por ejemplo, eran, hay 75 personas publicadas aquí, o 75 poesías publicadas, menos, menos personas, pero porque había repetidos, tal vez una persona se le escogieron dos, o, o uno, o tres, sí. Y aquí, este tiene 179 poesías. ¡Wow! Sí, sí. O sea, tenemos más de 100 poesías más, o sea, que el, el certamen ha ido creciendo y eso, pues, nos pone bien contentos porque eso significa que el, que se está, se está, ¿cómo se dice? Esparciendo, de alguna manera, ¿no? Se está esparciendo, se está difundiendo. Sí. Y lo que nosotros perseguimos con el, con el certamen es justamente, pues, que la, que la gente poner a gente de diferentes sitios del mundo, de diferentes países, ponerlos en la misma plataforma y que se conozcan entre sí y que se comprendan entre sí porque todos somos seres humanos, todos tenemos problemas, todos tenemos anhelos, todos tenemos cosas que nos interesan, que nos mueven, que nos gustan, cosas que no nos gustan y entonces, a veces, uno, este, pues, tiene miedo del otro y es solamente porque no lo conoce, porque si lo conociera, ya no, ya no hay cabida para el miedo, cuando tú ya conoces algo, tú ya no le tienes miedo porque ya sabes cómo manejarlo, entonces, lo que estamos buscando nosotros es justamente que poner a toda esta gente en el mismo, en la misma plataforma para que luego puedan ver el libro, por ejemplo, y entonces, en este último libro, pues, hay gente de 21 países, comenzamos, comenzamos con 11 países y ahora estamos por 21 países de tres continentes, entonces, pues, ha ido creciendo y eso significa muchas cosas buenas porque lo que nosotros queremos es que la gente se acepte y con todo esto, pues, que todo esto promueve la paz porque, como ya te digo, tú no puedes, tú no puedes tenerle miedo y no puedes odiar algo cuando ya lo conoces, cuando ya lo entiendes, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos con el concurso, buscamos, pues, eso mismo, promover la paz y propiciar esa aceptación entre los pueblos. Por ejemplo, en los últimos años ha habido un tema que se ha ido repitiendo en los siglemas, ¿no? O sea, siempre hay temas que son, que siempre se repiten, por ejemplo, el amor, la muerte, el tiempo, tal vez también, las cosas de la naturaleza también se repiten, pero, y eso es otra cosa interesante, cada año la antología es un reflejo de lo que se vivió en el mundo durante ese año, ¿no? Por ejemplo, este último libro, pues, tiene, está, pues, lleno de pandemia, ¿no? Porque, porque sucedió así, pero, uno de los temas que se está repitiendo últimamente mucho es el tema de las migraciones y los migrantes y la gente, el exilio y la gente que se tiene que ir de un lugar porque no puede seguir viviendo allí. Entonces, es muy interesante hasta incluso desde el punto de vista antropológico, porque, porque uno, si uno va viendo los diferentes temas que se tocan que se han ido tocando en estos seis años, uno puede, uno puede ver, ¿no? Lo que sucedía ese año, porque, como, como el, el siglema, con el siglema uno se está expresando con cosas que le importan, cosas que son, que lo mueven a uno, pues, entonces van a salir justamente esos, esos temas importantes que sucedieron en el, cada año, ¿no? Por ejemplo, el año del, el año siguiente del huracán, pues, hubo, hubo varios siglemas que, que hablaban del huracán, del huracán que vino para acá y destruyó toda la isla, ¿no? Y así, así con muchas cosas, en el año pasado, pues, hubo mucho de la pandemia y también está el asunto de la hora de los feminicidios, ¿no? Está apareciendo, eh, está apareciendo varias veces en los libros también, ¿no? Cosa que, como ya te dije, indica que hay un problema. Sí, sí, de alguna manera lo que está haciendo o lo que estamos haciendo al escribir y, o al concursar y que se recopile toda esta cantidad de poemas es reflejar un poco las emociones desde diferentes países y queda con un registro. Sí, los feminicidios, de hecho, fui invitada a participar con un texto para una amiga pintora, saludos a mi amiga Anse Medina, esta pintora me pidió escribir algo sobre Nasrim Sotoudet, cañón iraní, una mujer que es, bueno, que está en pro de las mujeres, de los derechos humanos, de los niños y estaba entonces, bueno, gracias a esto del Ciclema fue mucho más fácil escribir sobre ella, investigar, poner los datos en el papel, pero bueno, sí que estamos hablando de situaciones que brincan socialmente que nos hacen, no sé, no tomar las armas porque no estamos en una situación así, pero sí levantar la voz. Exacto, levantar la voz y hacerlo con cultura, ¿no? Sí. Y eso es bueno, eso también, porque es, como estos problemas son tan graves y tan complejos y tan grandes, pues, vale atacarlo por diferentes frentes y la cultura es un frente muy, muy bueno también para atacar este tipo, cualquier tipo de problemas, ¿no? Sí. Sí, sí. La cultura y el arte. Tomar los carteles, escribir, protestar de la forma que podamos y utilizar las herramientas que tenemos en el arte, hacer estos trabajos de coparticipación, acercar las letras y las imágenes y, bueno, protestar, ¿no? Algo que nos molesta o hablar de, como dices, de una situación que estamos viviendo como la pandemia que de alguna manera nos deja marcados emocionalmente y tenemos que sacarlo también y qué mejor manera de sacarlo, sí, buscando la paz a través de las letras y de esta manera nos desahogamos y encontramos también eco del otro lado, ¿no? Hay personas que dicen, justo así me siento. Sí, exacto, exacto, eso es a lo que yo me refería antes, que la gente, cuando tú pones a todas estas personas de lugares tan diferentes en el mismo foro y en el mismo plano, pueden ver que los problemas y los anhelos de los demás pues se parecen mucho a los de uno, porque todos somos seres humanos y todos tenemos justamente anhelos y tenemos deseos y tenemos sueños y tenemos problemas y entonces hay muchos problemas que se parecen y ahí es cuando entonces una persona puede descubrir que no todos los que viven en tal país son así, 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 porque fíjate, este escribió sobre algo que justamente es muy parecido a lo que siento yo, ¿ves? entonces ahí es cuando uno, ahí es cuando yo digo que entonces se conocen, aprenden a respetarse, a aceptarse y así se fomenta la paz. Claro, y te apropias de las letras de la otra persona porque encuentro con ti la otredad, ¿no? Sí. Bendita, bendita literatura que nos lleva a conocer, a conocer a otras personas de otras épocas, de otros países, ahora mismo de otros países, si tenemos ese libro, a mí me gustaría comprarlo, pero ¿dónde lo podemos comprar? Este último, por ejemplo. Todos están en Amazon, pero yo sé que hay Amazon México también existe, por supuesto, hay muchos países que no tienen Amazon, pero México yo sé que sí lo tiene, habría que, yo creo que sí, que sí está para distribuirse en México también, solo que bueno, pues es una compra por el internet, y no a mucha gente le gusta comprar por el internet, pero también lo hacemos de esa manera justamente porque es una cuestión ecológica también, ¿no? Sí, sí, sí. No queremos imprimir más de lo que se vaya a consumir, entonces, pues haciéndolo con Amazon, pues resulta ecológicamente sano hacerlo así, ¿no? Sí, pensemos también en el planeta, y sí, porque no sirve de mucho que se queden los libros y que nadie los lea, son para leerse. Eso es la otra cosa, sí, yo por ejemplo, yo como ya te dije, lo nuestro es una editorial boutique y no imprimimos miles y miles y miles de libros porque entonces habría que distribuirlos, y aquí en Puerto Rico pues yo los distribuyo en algunas librerías, ¿no? Pero, por ejemplo, no los puedo mandar al extranjero porque entonces saldría incluso más caro hacerlo así que comprarlo por Amazon, entonces, a la persona que lo va a leer no le va a convenir. Claro, claro, pero tú como editorial solo editas los libros de los ciclemas o también no, nosotros, nosotros, yo, nosotros hemos hecho, o sea, yo soy editora, ¿no? Y traductora, pero nosotros hemos hecho libros para diferentes, diversos escritores. Tengo, por ejemplo, yo tengo un escritor aquí, un libro de un escritor cubano, por ejemplo, que es sobre la esclavitud en Cuba y tengo, tengo un libro también de una escritora puertorriqueña que es un libro para jovencitos de 11 a alrededor de 11, 12 años también, el del escritor cubano, pues el libro se titula Robaron mi cuerpo negro, es una novela, está muy interesante, es un poco, es, bueno, bastante fuerte y, bueno, pues a él justamente lo conocí en la FIL hace varios años y él me dijo, ay, estoy buscando publicar mi libro afuera y me gustaría que lo hicieras tú y yo le dije, mira, porque esa es otra cosa, yo en general, aparte del siglema, en general yo publico literatura escrita por mujeres o sobre mujeres, ¿no? Entonces, sí, eso surgió de una manera muy natural, no fue que yo desde el principio dije, lo quiero hacer así, pero me fui dando cuenta de que todos mis proyectos pues tienen algo que ver con la mujer, entonces, cuando yo hablé con él y yo le dije, bueno, lo que pasa es que yo, yo tiendo a, nosotros tendemos a hacer, pues, literatura sobre la mujer o para la mujer o, pues, escrita por mujeres, ¿no? Entonces me dijo, bueno, yo no soy mujer, pero la, pero la, mi novela tiene una heroína y básicamente la novela gira en torno a este personaje femenino que es la protagonista, por supuesto, y entonces, bueno, me la mandó y yo, yo le vi mucho potencial, él ya la había, él ya, esa novela ya estaba publicada en Cuba igual y entonces yo, pues, la publicamos, ¿no? O sea, yo, mi empresa y yo, ¿no? La publicamos, este, luego también los libros con los que yo participo en, en el, los International Latino Book and Works, pues también son, los imprimimos nosotros, ¿no? O sea, lo, lo editamos, lo publicamos nosotros. Hay, hay algunas, hay dos antologías, aparte, todo esto aparte de los libros de los siglemas, ¿no? Sí. Entonces, pues, las traducciones que he hecho también las he publicado yo y con, con la compañía y así que, bueno, ahí, por ejemplo, yo tengo una, una escritora inglesa y tengo una escritora canadiense y tengo, pues, otra, otra escritora de, de aquí de Puerto Rico que escribió una crónica, ¿no? Sobre su vida y eso, también el año pasado, este, y, bueno, entonces, pues, no son solamente los siglemas los que publicamos nosotros, o sea, publicamos muchas otras cosas, ¿no? Seguro que sí. Bueno, es muy interesante conocer esta otra parte de, de ti como, como editora. Mi querida Patti, aquí tengo otros mensajitos, está escribiendo por la PIT, dice, gracias a Nancy Medina, la pintora está querida por mí también, que también me invitó a participar con un poema y nos dice, desde que aprendí, comprendí cómo trabajar el siglemas 575, me gustó para externar emociones y además como docente y como maestra primaria le solicité autorización a Patricia para compartir con mis alumnos una manera de crear poemas. Sí. Y el primer, es que como salió con un poco de brillo, no alcanzó a ver el año pasado, ha sido el vínculo que me permitió canalizar emociones durante la pandemia, eso es verdad, porque en la mano de Yola trabajé un poco con la pandemia. Y tenemos aquí el enlace de Lourdes Gamboa que diste, este es el enlace de la convocatoria de este año para el siglema 575. Ah, qué bien. Sí, Araceli Blanco también dice saludos cordiales, Lourdes Gamboa, saludos a la invitada, Araceli Blanco, felicidades a Patricia y a la presentadora, bonito programa, gracias Araceli, yo las veo por Facebook y así estamos. Entonces tenemos mensajes de otros lados de la página de Vanidosa, supongo, y tenemos un par de mensajes, Gabriel, Berstein, saludos para el programa de Vanidosa, una gran felicitación por llevar a viajar por el mundo promoviendo la literatura. Bueno, esta felicitación va para ti, mi querida Patti. Sergio Villa, saludos desde Estocolmo, es la primera vez que escucho su programa, me gustó el team y a mí me facilita la lectura y creo que seré su fan. Adelante. No sé si será tu fan o el mío o de Amba. No, el tuyo, el tuyo, porque el programa es el que le está facilitando la lectura. Brava. Sí, sí, está muy interesante y siempre que el programa se pone así súper interesante, intenso, bonito, luego veo el reloj y digo, oh, que se va a caer el tiempo. me gustaría escucharte alguno de los siglemas y me gustaría también, no sé si tienes a la mano alguna letra tuya. Puedo leerte un siglema de mi libro de siglemas, que yo hice un libro de siglemas con el que yo lancé la propuesta hace varios años. Te puedo leer, esto lo lancé yo en el 2014 y puedo leerte un un siglema de aquí, vamos a ver. Este se titula Poesía. Guau, venga. Palabras, rimas, puntos y suaves comas, el alma libre. Olas de viento traen el espíritu de nuevo a mí. Escribo, vivo, late más mi corazón pluma en mano. Sol de la tarde, envuélveme cálida en tu poema. Índigo cielo, abre toda mi mente, quiero vaciarla. Al fin lo digo, tan solo unos versos y resucito. Poema. Qué hermoso. Felicidades, me encanta. Luego voy a escucharlo otra vez porque esto que me queda grabado voy a escuchar otra vez porque la poesía para mí la tengo que escuchar una y otra vez, apropiar. Después tengo mis favoritas, las voy así guardando. Claro, claro, sí, siempre es así. Hay algunas que de verdad pues tienen, son fuertes y hermosas. Fíjate, el siglema lo que tiene es que como como es poesía minimalista y se parece al haiku pero no es haiku pues tiene una versatilidad que no tiene el haiku porque el haiku además tiene el asunto de que la poesía debe ser efímera en un, debe ser un sentimiento humano efímero, debe desarrollarse en la naturaleza y en una época, en una estación del año. Entonces, pues el siglema es mucho más libre porque puede ser sobre cualquier cosa. Entonces, pues en ese sentido el siglema pues es más versátil que el haiku y lo otro es que cada quien puede escribirlo con su estilo, ¿no? La gente que le guste usar palabras más rebuscadas o palabras más elegantes o palabras como digo yo frufru pues lo pueden hacer perfectamente en el siglema mientras mantengan la métrica pueden usar las palabras que quieran y lo otro es que pues no tiene que tener rima puede tener rima pero no es necesaria la rima entonces pues sí es bien versátil luego lo otro es que pueden usarse las licencias poéticas y la ley del acento final pero no es obligatorio hay gente que escribe siglemas con métrica natural y con o sin rima y con palabras más sencillas o con palabras más más complicadas y quedan bien bonitos y quedan pues bellísimos hay algunos que son bien fuertes y son contundentes y bien bonitos también es un reto encontrar la cantidad de sílabas y entonces te hace buscar sinónimos hasta que llegues a donde quieres llegar me encanta me encanta por eso te hace pensar te hace pensar y te lleva de la mano y después creas un producto bonito en la mano claro que sí te pone a trabajar mi querida pati antes de despedirnos me gustaría preguntarte cuál ha sido la traducción que más te llenó que te hizo feliz que dijiste wow estoy feliz encantada bueno yo yo he traducido esa pregunta es graciosa yo he traducido varias novelas he traducido libros para niños también pero tengo que decirte y lamentablemente esto es muy subjetivo la que más me ha gustado hasta ahora es la traducción que he hecho de dos cuentos de mi papá mi papá también escribía solo que mi papá no publicaba él publicó uno de esos cuentos en un periódico en Alemania y luego las demás cosas nunca las publicó pero yo tengo una carpeta llena con cosas que él escribió y la verdad es que ese cuento es es lo que más a lo que más cariño le tengo también bueno los libros que todos los libros que yo traduzco o todos los trabajos que yo tomo de traducción literaria me tienen que gustar me tienen que envolver sabes que atrapar sí y me tienen que fascinar y entonces pues los hago siempre con con todo el cariño del mundo ¿no? y yo aprendo mucho con todo eso porque a mí me encanta justamente yo sigo aprendiendo todos los días de mi vida y me gusta aprender y cuando tengo un trabajo que es así pues me encanta seguir aprendiendo sobre él uno de los libros que traduje que fue el que se ganó el premio el año pasado en el 2020 se titula Por la Ruta Escarlata y tiene que ver con Hernán Cortés La Malinche y La Conquista de México y bueno porque son dos historias paralelas y la otra historia es Guatemala hoy en día ese libro también me gustó mucho porque pues tenía todos los elementos tenía intérprete y traducción que bueno yo hago traducción tenía este diáspora que yo soy de la diáspora tenía pues cuestiones de asuntos de mujer también ¿no? extranjero tenía de todo parecía que lo hubiera escrito yo pero bueno yo lo escribí yo hice la traducción de cierta manera yo escribí la versión en español por supuesto la versión original está en inglés ¿no? pero ese libro le cogí mucho cariño también por eso ¿no? por La Ruta Escarlata bueno yo me lo apunté porque lo voy a buscar de Amanda Hale ella es canadiense muy bien mi querida Patti ¿qué proyectos tiene Patricia Schiffer en este momento? ¿próximos? bueno en este instante tenemos abierta la convocatoria para el certamen de Siglema 575 está abierta la convocatoria hasta el 31 de mayo ¿ok? estamos recibiendo ya los los Siglemas para este año el año pasado el país que más Siglemas envió fue México bravo incluso más que Puerto Rico o Venezuela así que México se fue adelante se disparó buenísimo me encanta ese ese es uno de los de los proyectos que tengo también estoy estoy comenzando a escribir una novela y estoy bueno queriendo hacer una antología también poética pero este ya con diferentes autos de diferentes poetas venezolanos en este caso esa es para para venezolanos este de resto sí pues tengo muchas cosas mira cuando dijiste antes que yo soy polifacética todas las mujeres somos polifacéticas y somos ¿cómo se dice eso? que podemos hacer mil cosas al mismo tiempo porque mírate tú y mira y mira alrededor están todas las mujeres tienen mucho que hacer al mismo tiempo tienen a la familia tienen a veces tienen al marido tienen a la a la familia o sea a los padres a los hijos también ¿no? tienen carrera tienen trabajo tienen proyectos tienen activismo tienen voluntariados tienen muchas cosas tienen los amigos y hay que ocuparse de todo el mundo eso sí y a mí me encanta bueno esa es la ventaja que tenemos las mujeres somos multitareas hacemos al mismo tiempo una vez a otra y bueno sí podemos esa es sí se puede mi querida Patti qué placer compartir contigo definitivamente me quedaron aquí pendientes que espero que en la siguiente entrevista que la próxima semana vamos a volver aunque no bueno lo que queremos es más que no que escuches esta creación que indirectamente viene de ti esto es bien bonito es un homenaje para ti que queremos rendirte compartirte nuestras letras qué bonito tus opiniones muchas gracias eso es un honor para mí para nosotros también nos sentimos honradas yo me siento sumamente feliz de compartir siento tu energía me siento sumamente contentita ya no sé qué decir bueno voy a decir algo el próximo martes estoy invitada al programa con Marco Antonio Gabriel creo que se llama Acción Radial al programa Radial él también es un poeta y con Ruth Escamilla voy a comentarles de ti ojalá que también allá hay espacio para entrevistarte que todo el mundo sepa quién es Patricia Schiffer que todo el mundo conozca esto que es el siglema 575 y bueno si me lo permites también lanzo un anuncio un comercial que ya tendremos oportunidad cuando vengas Pati te voy a apartar te voy a pedir un espacio para que lo dediques al mundo cultural de aquí de Guadalajara al que me gustaría presentarte me encanta saludos a mi querido Cayuco él es músico va a estar el próximo 27 de marzo en la tertulia es un espacio maravilloso justo frente al expiatorio ¿ya lo conoces Pati? no ese no lo conozco pero yo estuve en en Casa Fluya creo que se llamaba Casa Fluya sí estuve en Casa Fluya una vez y estuve presentando una antología en donde participó una mexicana también este y estuve en en el Denker café hace varios años muchos años porque ya no ya no existe ¿no? pero estuve en esos dos en el que tú dices no he estado bueno estás invitada a estar ahí y vas a conocer ahí a mis amigos ellos que aman la música las letras y y bueno acá te vamos a presentar al mundo de la cultura es bonito sí muchas gracias una tarde ahí mi querida Pati tus redes sociales sí yo estoy con mi nombre básicamente estoy con mi nombre en Facebook estoy en Instagram también Patricia Sheffer Roder generalmente pongo el Roder porque yo tengo madre y además existe otra Patricia Sheffer que es periodista y entonces no quiero que se confunda la cosa ¿no? entonces estoy en Twitter también siempre con mi nombre y bueno pues nada de verdad muchas gracias por haberme tenido hoy aquí contigo yo estoy honrada muy honrada y bueno estoy contenta ya también de que la semana que viene nos volvemos a ver y podemos hablar más a fondo sobre los ciclemas ¿no? sí señora será un placer compartir y ahora que nos escuches y nos des tu opinión de lo que nosotros estamos compartiendo contigo claro que sí entre tanto recibe un abrazo muy cálido desde aquí gracias igualmente es recíproco y muchas gracias otra vez nos vemos entonces la próxima semana mi querida Pati señores radioescuchas ha sido un placer nos vemos en la próxima este fue su programa reunión los esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde nos vemos en la próxima ITT muy antes cuid